Como lo establecieron los patrones meteorológicos, las lluvias continúan presentes en el país, lo que aumenta las posibilidades de que se reporten más emergencias por la saturación de los suelos. A pesar de las condiciones de la lluvia, ANDA ha reparado 84 sistemas de bombeo que resultaron dañados durante la emergencia. Solo queda pendiente uno, ubicado en la orilla del río Chilama, en el puerto de La Libertad. El día de ahora, en la mañana, gracias a Dios, la lluvia paró un poco, la madrugada, y el día de ahora, en la mañana, movilizamos ya a la brigada, a las cuadrillas, para que inicie la reparación y a ver si logramos poder rehabilitar este día el servicio de agua potable en el puerto de La Libertad. Mientras tanto, a las poblaciones que no cuentan con el suministro, ANDA ha colocado tanques y brindado miles de botellas con agua en varios albergues de la zona costera del puerto de La Libertad. El presidente de la República Pasado el primer año de gobierno del presidente Nayib Bukele, el cardenal de El Salvador dice que los fondos utilizados por el Ejecutivo deben transparentarse ante la población en un informe completo y detallado. El control del gobierno en este campo tiene que ser muy crítico, muy minucioso, muy detallado, muy serio, porque son dinero del pueblo. Y creo que aquí ha habido muchos abusos, quizás demasiados abusos en este justo indiscriminado de los fondos del Estado. Y eso también trae mucha preocupación, porque las arcas vacías no permiten un futuro de justicia y de equidad. El cardenal considera que en este gobierno no se ha permitido el aporte de diversos sectores para construir acuerdos en beneficio del país. El tema del diálogo considera que no ha sido el más adecuado entre los poderes del Estado y solo han generado confrontaciones aún en medio de dos emergencias que afectan a miles de ciudadanos en todo el territorio nacional. Hay tanta confrontación y deslegitimación. La asamblea tiene un papel que cumplir y es de controlar al gobierno. Y ese papel a veces es incómodo, pero es necesaria una democracia. El líder católico se solidarizó con las familias salvadoreñas que han perdido a sus seres queridos por la pandemia del coronavirus y la tormenta tropical Amanda. Pedir por los difuntos de ambas tragedias y decirles que estamos con ustedes de verdad, de todo corazón. Lamentamos lo sucedido y esperamos que vayamos a salir de esta tragedia cuanto antes. Ante la crisis generada por estas emergencias en nuestro país, pide al gobierno que busque acuerdos y soluciones para que la economía de los ciudadanos no siga siendo golpeada. Hospital de Especialidades, Nuestra Señora de la Paz. Salud de clase mundial.